¡Suscríbete al canal! ¡Muy bienvenidos! En esta ocasión, me gustaría invitarlos a un extraordinario directo al que muy amablemente me invitó la familia Escarcha. No te pierdas esta entrevista el próximo sábado 25 de septiembre a las 7 de la tarde, hora Colombia-México, pues si te gustan los enigmas, los misterios y las leyendas, estoy seguro que pasaremos un rato muy agradable. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. ¡Suscríbete al canal!